La Policía Nacional en la articulación con la Secretaría de Gobierno viene desarrollando el programa DARE, el cual a través de charlas pretende prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes. Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas DARE es un programa desarrollado por la Policía Nacional en articulación con la Administración e instituciones educativas que apunta a prevenir el consumo y abuso de drogas entre jóvenes. Se hace a través de un patrullero que tiene la capacitación en el programa DARE, se realiza entre los cursos de sexto y en primaria, también en bachillerato en los cursos ya de décimo y once con el propósito de evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Qué bueno, de verdad, lo que estamos haciendo, como su merced decía, junto con la Comisaría de Familia, es precisamente prevenirlos para que ingresen al mundo de las drogas y a la no violencia, lo que está pasando con la violencia escolar. Entonces, este trabajo, estas cartillas que están entregando precisamente es haciéndoles un llamado a los jóvenes que todo lo que supuestamente están aprendiendo de la casa tienen que también aquí ponerlo en práctica. En estos talleres se recuerda el Decreto 061 del 2008. Además, se les entrega unas cartillas didácticas pedagógicas que les enseña todos los cuidados que deben tener para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Estas cartillas son didácticas y se quiere trabajar con la comunidad educativa, donde se realizan los talleres, se hace la exposición de unos videos, unas explicaciones, se resuelven las tareas que se dejan y también se ha querido apoyar estas clases. Yo invito a todos los jóvenes, especialmente a los grados sextos, séptimos y octavos, que es la secundaria donde se da esta problemática de que son las personas que llegan aledañas a inviciarlos o a invitarlos a consumir drogas. Entonces, que por favor, así como con el patrullero Catama y la patrullera Lady, estamos con los jóvenes implementando recreaciones, porque eso es lo que falta, que la policía en estos lugares, pues por escasez de personal, de pronto no alcanzamos a llegar a todas las partes, pero estamos invitándolos a ser parte de nuestro proyecto. El cuidado de los menores es responsabilidad de los padres de familia, por eso la comisaria recordó el procedimiento que se lleva con los menores que infrinjan el decreto 061. Los niños menores de 14 años son encontrados en un establecimiento donde hay maquinitas, la policía o cualquier ciudadano inclusive puede sacar al niño con mucho amor, sacarlo de este sitio, llamar a un policía, el policía llevará al niño hasta la comisaría de familia, ¿qué hacemos nosotros? Llamar a los padres de familia, una vez el padre de familia llegue a reclamar a su niño, pues nosotros vamos a hacerle una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Es un llamado de atención con una sanción que va de 1 a 100 salarios mínimos diarios. ¡Gracias!